¡Hola amigos! Spider-Man es una repetición manipulativa, de cliché tras cliché, que termina en una impertinencia. Al final resulta en lo mismo que propone. Un blockbuster de verano de superhéroes. Recursos como el héroe de dudosa mural, el humor negro o inclusive la parodia son soluciones creativas que ayudan a disimular un poco la rehusada y rutinaria historia del superhéroe. Y en esta, Spider-Man, al igual que lo hicieron con La Mujer Maravilla, el elemento de la ingenuidad y su interacción con el humor es lo que hace que esta película funcione y hasta sea un poco novedosa. Me costó mucho trabajo darle seguimiento a una película tan larga y que trata el eterno tema del jovencito que está en el colegio, que tiene un amigo que es un nerd y que se está acoplando a la idea de que él es un superhéroe. Quizás por eso me dormí, gran parte de la película. Si no fueran tan largas, yo podría manejarlas mejor. O te voy a matar a ti y a todos los que amas. Sin ser una gran película porque no es lo que busca un producto de evasión, pues me quedo con el humor. Tiene un toque de humor y de no tomarse muy en serio esto del universo, del superhéroe. Y creo que funciona muy bien. Además, la película se sustenta mucho en la solidez y la prestancia de su cuerpo actoral. Creo que es muy, muy resaltable. ¿De acuerdo? Sí.